Hoy estuvimos reunidos con la Cónsul General de la República del Uruguay, la doctora Cecilia Otegui, ella tiene su base en la ciudad de Rosario y atiende a nueve provincias, y también con la doctora Marisa Facio, que es la cónsul residente en la ciudad de Salta, que atiende a Salta, Jujuy y Tucumán. Los temas que se trataron fueron temas de relación bilateral entre la ciudad de Salta y el país vecino, que tiene muchas intenciones de tener conectividad conjunta. Estamos por preparar un convenio de embaramiento entre la ciudad de Salta y la ciudad de Montevideo. La República del Uruguay nos ha pedido tener un espacio público dentro de la ciudad de Salta, lo que vamos a trabajar seguramente. Hemos estado comentando también del tema de la conectividad entre la ciudad de Salta y la República Oriental del Uruguay. Y además, las problemáticas que tiene la colectividad uruguaya dentro de la ciudad, que por suerte la están resolviendo porque están ellos realizando el consulado itinerante dentro del marco de la ciudad, atendiendo a la colectividad de la ciudad de Salta para poder darle la documentación necesaria y demás para poder realizar sus trámites y todas estas cuestiones. Ha sido muy fructífera la reunión, el intendente ha sido muy atento con las dos cónsules y las dos cónsules han quedado encantadas con la visita a nuestra ciudad.